Buenas noches, estaba insoportable ese Ay, Gino Taberna, el fiel ¿Qué haces Gino? Uy, mira, se unió el Luismi, es el de los videos ¿Cuál? El de los videitos que te mostré No me importa, pero Igual ¿Qué? 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 ¿Qué onda, Gino? A ver ahora Bendiciones, gracias Luismi Ahí está, ahora ven Grinch No queda lindo ese invento No, es una poronga Sábrate eso Igual, lo voy a dejar eso ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Veinte Eww, con este hace más gente, denle el like porque si no lo saco Todos los días un tito Hola Decí hola Juaco, hola Juaco ¿Dónde salen esta noche? No sabemos dónde salí Gracias por compartir Tienen un miedo Te han amansado golpes Tres horas para las cejas Y porque estoy volviando No es cringe, es una broma real que te va a hacer feliz Ay, qué cosa lo ha hecho Luismi ahora Es el de los videos, Luismi ¿No nos invitarán a entrar a la recepción ahora? ¿Y si vamos a la recepción? Pero yo quería ir, pero, o sea Ya es bueno No hay brindis Y bueno, pero en una vez el Mateo nos hace entrar algo Como el Apu ¿Querés? No se enojen, no sé cómo te gusta esto Qué ganas de ponerla Decís que vos también ¿De ponerla qué? La que no entiendo A mí cuando me dicen ¿Te importa el tamaño donde yo le doy el corazón? No me viene tanto que me pongo tímida La que está parada se parece a Jessica así ¿Cómo van a quemar? Qué asco Vamos a ir a la recepción sin bañarnos ¿Vas de Carlos o de Flor? ¿Qué le gusta tomar? Todo Agua Santos Chicos, denle al vivo porque no hay nada Ah, quiero No, no, pregunten cosas interesantes No pregunten pelotude ¿De cuántos años tienen eso? Con esta luz me va a estar bajando suena Así que me... Luismi Siempre consigo todo lo que quiero Me gustó, pareces sincero Lo veo y lo adquiero Ayer pasé por tu casa y le tenía que... Ay, amor Casi me he tomado Tóquense en el pelo si creen que son lindos Hola ¿Cómo estuviste? Ándamelo Te vi en el Kempes cuando jugó a Boquita Ah, sí, puede ser ¿Jugada? Pará, vine Y un bajo Así ¿Ah, sí? Sí Ahí está, ahí tienen el Instagram Flor Gracias, después de que lo suba Pobrecito Vení Os voy Él me gustó, pareces sincero Los veo, los quiero ¿Qué van a más famosas? ¿Qué canta? Es mi adecuado Uy, mi heruta es gordo Me aburro Bueno, a ver, pásenos Instagram Pirulais Vene, mirá Pobre Vene Qué bonito ¿Qué tienes? ¿Quieres un sándwich? No, no ¿Quieres un sándwich? ¿Quieres un sándwich que tienes? Pero manden a Instagram No voy a buscarlos uno por uno Los dientitos de quién Del velo Que tengo, diga Uy, te escaló Ay, no te asusté Mira los puntos en la nariz Está destruida No he tenido 200 euros Qué lindo, mi hijo Hermoso, hermoso No, tiene una pulguita ¿A dónde? Tiene una pulga Ay, hola Ana Sí, este es el Vene, Ana ¿Qué tienes? Una amiga de cordo No, vamos a tener que prender el aire acá Sí ¿Dónde está el control? Fíjate si lo encontrás Hace mucho calor Sí Hace mucho Yo me estoy asando Soy su tía Vene, quédate quieto, amor Mira, me voy a encontrar algo rarito Qué curioso, ¿no? ¿La ves de Barbie? De brisa Qué peso que tiene Está re gordito No, niña Hola, chicas Las estoy viendo desde el baño Estoy cagando Saludos Saludos Ay, cree que se ve Se ve Está desarmado Está desarmado Ay, para que este aire no tiene control Se prende así Está desarmado Para Tu hermana está muy bien Pero tú eres la reina de Argentina Ay, qué onda esto Mirá, empezó a girar algo ahí arriba Ay, no Está aprendiendo Está aprendiendo Hola, rubia Ay, no digas esto, ¿no? No caigas como yo Siempre el mismo chiste De gorro También vienen así Qué hijos de puta Uy No hacen reír Porque qué pelotuda Qué pelotuda La gente, ¿no? Sí Ni nosotros haciendo esto más ¿Vos? Sí, yo Estoy gustando Si no llegaste a upa Los voy a terminar bañando todos, ¿saben? Bueno Vamos a prepararnos para salir Ay, ojalá nos inviten a la recepción Sí, vamos a poder ir Yo creo ¿Vos decís que sí? Yo me quité No, no leo más Eh, les voy a cerrar el chat No sé cómo se hace Voy a cerrar el chat De San Francisco, no digas Por las dudas No Ay, ya está bien No, pero tenés que dejártelo más Bueno, bueno, prepará No Está para quedarse en casa Magali, mira la vainilla Le monte Bueno, a ver Lo veo y lo quiero Hello ¿Quién? Coca-Cola Me encanta la rubia Seguila en Instagram Bueno, me parece que lo voy a cerrar Y lo voy a abrir en Instagram Pero no en Instagram Para todo el mundo La secundaria ¿Y aquí? Sí ¿Pasí? Jessica, acá tenés tu insorrate Ay Pero no en Abraham Tengo forward Pero no en septiembre La secundaria Escribete Clicured Tec Clic Tengo Segu Heavenly